Bienvenidos al Parque Empresarial de las Mercedes, el mejor parque empresarial de la ciudad de Madrid. Son 80.000 metros cuadrados de oficinas en este pedazo de entorno. Como veis, zonas verdes, grandes espacios abiertos y este parque es la sede de superempresas, la Agencia Española de Medicamento, Enaire, Carrefour, Altran y otras muchas que tienen en este maravilloso entorno su sede corporativa. A tan solo 5 minutos del aeropuerto y a 10 del centro de la ciudad. En este entorno podemos generar eventos para las compañías que hay en este parque. Estos espacios exteriores nos permiten la creación de eventos y sinergias entre las diferentes compañías que hay ubicadas en el parque. En el exterior, una vez al mes colocamos un food truck que da servicio a la vez que las cafeterías y la zona de restauración. Tres cafeterías en superficie y un restaurante para 900 personas. Como os decía antes, máxima eficiencia de planta, módulos de hasta 1.600 m2, 280 m2 de altura libre y una fantástica fachada vidriada iluminada al 100% con una insononización acústica maravillosa. Como podéis observar en la ubicación del parque, estamos a escasos 10 metros de lados. Y escuchad, silencio absoluto. Iluminación de la máxima eficiencia, protección contra incendios, detección de incendios, climatización. La calidad del aire está garantizada ya que tenemos 100% de renovación. En el falso techo tenemos una altura libre de medio metro, 0,50 y en el falso suelo otros 30 centímetros, lo que nos da una capacidad impresionante para instalaciones y requerimientos técnicos. Como veis, el módulo se entrega totalmente diáfano, con el falso suelo perfectamente nivelado y limpio y todo el techo repasado y en perfectas condiciones. Las plantas son modulares. El edificio cuenta con dos verticales, dos patinillos y dos cuadros eléctricos, de tal manera que se pueden dividir a la mitad. Como podéis ver, el parque cuenta también con esta magnífica sala de conferencias. Está dotada de la mejor tecnología. Abierta al jardín nos aporta una gran luminosidad natural. En este espacio podemos crear eventos para un pequeño grupo o bien abrirla hacia el comedor invitando a muchísima más gente. ¡Qué mejor manera de acabar el día desconectando haciendo ejercicio! Podemos disfrutar de las máquinas, de las clases dirigidas, la sauna, spinning y fisioterapia. ¡Magnífico!